Y como siempre, todos los viernes, tachán, llega la sección de Miguel Ángel Pregunta. Bien, la semana pasada, la pregunta que hizo Dani me gustó mucho, porque parece ser que incluso podría darse el caso según convenio, y la pregunta es, cuando tú entras a una empresa, la empresa está obligada a entregarte un vehículo, no sólo con la cabina limpia, que es lo menos que pueden hacer, no, no, con la cabina además desinfectada, sin bacterias, sin ácaros en la litera, sin bichitos, esos bichitos que corren por encima de la litera, esos bichitos que salen por debajo de la cama y dicen, ¿te vas a comer mi bocadillo y obuta? Esos que escucháis ahí, es que me están preparando el alioli. Me están haciendo un barril de alioli para mí solo. No, no, es los rodillos donde está puesta la rueda trasera de mi camión, porque estoy pasando la revisión, que no sé si se me oye, coño, estoy pasando la revisión del tacógrafo. Y ahora veremos a ver si con esta escandalera escuchamos la voz de los super tacañones. Parece que está haciendo la Tourmix, ¿eh? Venga, niño, que ya está hecho el gazpacho. Bueno, a ver si escuchamos a Miguel Ángel con esto. Hola, Tony, hola, familia. Bueno, pues en respuesta a la pregunta de la semana pasada, sobre cuando te entregan un camión que ya está usado, la empresa te da un camión que ya está usado, si debería de estar desinfectado. Pues a ver, no hay ninguna ley que obligue a la empresa a desinfectar el camión antes de dártelo. Pero sí hay algunos convenios que sí le obligan. Entonces la respuesta no es concreta. La respuesta sería más según convenio. Pero hay algunos convenios que viene especificado en algún artículo que cuando la empresa te da un camión y ya está usado, según convenios te lo tienen que dar limpio y desinfectado. Bueno, pues de momento, en esta sección de Miguel Ángel pregunta es Miguel Ángel no pregunta y simplemente nos da la respuesta a la limpieza de la cabina, ¿vale? Es decir, que no hay una norma nacional europea, no hay una normativa de sanidad que te diga o le diga a la empresa que es obligatorio entregar un camión desinfectado al conductor, pero cuidado, hay convenios provinciales que así lo especifican, con lo cual habría que revisar el convenio de tu provincia para ver si especifica si el camión, la empresa, te lo tiene que entregar desinfectado o no, porque sí que parece ser que hay convenios que dicen que así debe ser, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, de momento lo dejamos aquí y ya veremos a ver si hay más cositas o más programas en la sección de Miguel Ángel Pregunta. No sabemos, esto es una cosa que no tiene que decidir Miguel Ángel, pero no sabemos si esta sección va a continuar después del verano, después de vacaciones, te voy a matar en octubre, no lo sé, no lo sé si esto continuará. ¿Por qué? Pues muy fácil, hemos puesto mucho, mucho, mucho empeño en todo lo que hacíamos, quizá demasiado, a unos nos ha costado incluso el puesto de trabajo, a otros les ha costado broncas con la mujer, problemas con la familia, desatender a la familia, bueno, yo es que he pillado todo, ¿vale? Yo he pillado todo. Entonces ha llegado un momento de plantear, pues decir, señores, vamos a hacer una pausa, vamos a ver si todo lo que hemos hecho hasta ahora ha valido la pena, todo ese esfuerzo, vamos a ver si recogemos frutos de todo ello, si todo lo que hemos sembrado ha valido para algo, tanto aquí en la sección de Miguel Ángel Pregunta, como en los vídeos de los conductores, los conductores de importación, tenéis muchas listas, muchas listas que agrupan vídeos por temáticas, las tenéis aquí en el canal, solo tenéis que debajo del banner, donde está la foto del banner, veréis que hay un menú con varias opciones, hay una que pone listas, ahí están todas las listas de reproducción, hay una que pone, por ejemplo, conductores de importación, que es donde están todos los vídeos de los sudamericanos, de los argentinos, todo está metido ahí, no sé si vale para algo, esperemos que sí, porque ha habido mucho esfuerzo, muchas críticas, muchos problemas, en mi caso muchas amenazas, pero ha llegado el momento de decir, vamos a ver si continuamos, no continuamos, que cuidado, quizá cuando salga este vídeo, como va a ser el último de la serie, igual tarda un mes o un mes y medio en salir, pues posiblemente lo que esté diciendo ahora y estáis escuchando, no valga para nada, porque hemos vuelto otra vez a la carga, porque resulta que sí, que lo que hemos hecho servía. En fin, gente, desde aquí, desde la sección de Miguel Ángel Pregunta, pues bueno, yo no os digo un adiós definitivo de esta serie de programas, sino un hasta pronto, que será Miguel Ángel quien tome la decisión. A mí me encantaría que lo continuara y además que lo continuara en la línea que últimamente estaba haciendo, es decir, contar con amigos, con colaboradores, que sean ellos también los que participen y que hagan preguntas y que den respuestas. Nos vemos, como siempre, aquí en la sección de Miguel Ángel Pregunta, cuando él quiera. Saludos a todos y que tengáis un muy buen fin de semana. Y como siempre, acordaros, sed felices, no os endeudéis mucho, o si es posible, nada, no os endeudéis, no seáis esclavos de vuestras nóminas. Entonces, sed libres y disfrutad, haced lo que os apetezca, punto. Ya está. Chao.